La verdad hay que entender lo que es un juego, se gana, se pierde, se empata y a veces realmente no, como todo juego, no gana siempre el mejor yo creo que en el partido de hoy intentamos por todos los medios en el momento, buscando con un equipo que se defendió defendiendo por supuesto el resultado que tenía a favor y después, bueno, si es campeón, los campeones son los mejores siempre si uno toma todo el campeonato, Ateneo hizo el mérito necesario para ser campeón y bueno, nosotros tuvimos una oportunidad acá al último pero a lo largo del torneo creo que hizo como nosotros tal vez un poquito mejor Ateneo y por eso hoy está criticando David, en este caso llegaron ustedes con más partidos ganados al final casi que Ateneo pero bueno, como vos decías, Ateneo fue bastante completo durante todo el campeonato Sí, sí, ellos perdieron, a nosotros perdimos uno y ellos perdieron dos pero nosotros empatamos más a lo largo del torneo pero bueno, creo que llegamos los dos mejores equipos por lo realizado en todo el torneo a esta instancia que dio la casualidad que nos enfrentamos a la última fecha pero bueno, un disculpa grande para toda la gente que vino de San Basilio pero si uno se pone a pensar, creo que la idea fue siempre ir a buscar el partido y no se dio nos faltó claridad capaz en los últimos metros por el cerrojo que había creado Ateneo pero no hay que desmerecer todo el buen campeonato que hicimos Sí, además, pocos días para descansar casi nada porque si el domingo comienza el otro, ¿no? Sí, sí, sí la verdad que sería lo mejor que nos puede pasar para que los chicos el domingo vuelvan a tener una oportunidad esto de revanche y bueno, trataremos de apuntar nuevamente a estar ahora en la zona sur tratar de estar entre los cuatro para llegar a los playoffs